A finales de junio lo recordarán, un grave incendio se acercó peligrosamente al parque de Doñana. Allí hay un centro de cría de linces. Sus cuidadores tuvieron que evacuarlo a toda prisa por la cercanía de las llamas. El tiempo corría en su contra. Tuvieron que hacer algo que nunca hacen, abrir las puertas. Las imágenes lo van a ver, son angustiosas. El fuego avanza sin control en Moguer, Huelva. Eso es peligroso, vámonos, vámonos. El fuerte viento empuja las llamas que acaban alcanzando el parque nacional de Doñana. El principal hogar de los linces en España. Los técnicos del parque tienen que aplicar el protocolo de incendios. Hay que capturar a todos los linces que se pueda. Tienen poco más de una hora para evacuarlos. Caza mariposas gigantes, cervatanas y hasta jaulas para intentar sacarlos de allí. Pudieron evacuar a 14, el resto tenían que quedarse en el parque. Solo queda una solución para salvarlos, dejar abiertas las puertas para que los linces puedan escapar. Dos ejemplares consiguieron fugarse, aunque días después fueron localizados. Homer, una hembra, murió por el estrés de la captura y el transporte. Los linces fueron atendidos en una comisaría por los servicios de emergencia. Dos días después, volvieron a casa.